¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Para los que no me conocen, mi nombre es Ani GRC y este es mi canal sobre cactus y suculentas, donde generalmente hacemos cosas de jardinería, pero nos dedicamos más a los cactus y las suculentas. Sobre todo las suculentas, porque de cactus yo todavía no sé mucho, de hecho ni de suculentas. Quiero aclararles que yo no soy ninguna experta, ninguna ninguna experta, tengo poco con mi colección y este pues yo he estado aprendiendo mucho a través de ustedes, a través de sus consejos y también a través de lo que veo con otros youtubers o leo en internet. El día de hoy vamos a hacer el trasplante de este precioso calanque o calanchoe. En México y en muchas partes de Latinoamérica se les llama así, calanchoe, pero tengo entendido que la pronunciación es porque como es de latín, la ch no se pronuncia, entonces es calanque. Entonces no voy a saber si este calanque es un calanque tirsiflora flapjack o un calanque luciae hasta que no me florezca, porque son idénticos. Lo único que los diferencia, por así decir, es su flor. Entonces realmente espero que no me florezca en bastante tiempo porque quiero disfrutar más de él, ya que es una planta monocárpica. ¿Qué significa esto? Que florece desde su ápice. Si este calanque se pone contento, se pone bonito, va a empezar a florecer desde aquí, del centro. Se empieza a estirar, 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 estirar y saca la flor. Entonces saca la flor, la flor se vuelve semilla y la planta muere. No sin antes, según tengo entendido, dejar muchos hijuelos acá en la parte de abajo. Si se fijan, aquí trae un hijuelo. Entonces no debemos de preocuparnos mucho porque pues es muy prolífica, según tengo entendido. La tengo con el sustrato que viene desde el vivero donde la conseguí. La verdad no creo que sea el sustrato adecuado para este calanque. Y por eso ya, ya es como que nos está pidiendo cambio. Voy a cambiarla por esta maceta de barro. Es ligeramente más grande, ligeramente más ancha. Esta maceta cabe aquí perfectamente bien. En lo que consigo una más grande para él. Pero ya quiero cambiarlo porque quiero que se ponga bonito. Este calanque tengo entendido en época de invierno se pone completamente rojo. Entonces vamos a esperar a que llegue el papa invierno para ver cómo se pone de estresado y de rojito, así todo bonito. Entonces pues amigos, acompáñenme a hacer este trasplante. Ok. Vamos a empezar por ponernos nuestros guantes. Está al revés, amigos. Yo sin guantes no hago nada. No me gusta, no me gusta. Y mi mamá, por ejemplo, me dice, yo no sé cómo puede saltar con los guantes. Yo no sé cómo pueden tocar el sustrato y todo sin protegerse la mano. Realmente no es una sensación que a mí me guste mucho. Pero bueno, voy por el amado carbón. No quiero realmente que caiga todo en mi bandeja verde porque luego la última vez había nematodos en la maceta. Entonces lo que tuve que hacer fue lavar todos los utensilios que utilicé con cloro y tratarlos, claro, casi como si fuera el COVID de las plantas. O sea, una verdadera peste porque es muy contagiosa. Entonces como este viene de un vivero, no viene de la persona que les digo que siempre le compro la mayoría de mis suculentas de colección. No, este es común, es un calanque. Los calanques realmente son casi como plaga. Se dan muy fácil y se dan por lo visto en cualquier sustrato. Entonces ya lo quiero ver bonito con el sustrato adecuado para una suculenta. Les digo, no sé cómo venga aquí adentro. No sé si sus raíces estén bien o estén mal o estén como van a estar. No tengo ni idea. Entonces vamos a hacernos esa idea sacándolo de aquí. ¿Y cómo es eso? Vamos a aplicar aquí para que se afloje. Ya se aflojó. Está tan rápido que ya se aflojó. Ok. A ver. Ah, está que va a quedar súper bien en esa maceta. Tiene hojas, sus raíces. Acá está sacando raíces blancas. ¿Qué es esto? Cochinilla, no. Está dando alergia a la tierra. Gracias. Dice mi hija que cuando estornudo parece que está disparando poder eso con un rayo láser. Me disparó con su rayo láser. A ver, ¿de qué caricatura es esa? A ver si es que son tan buenos. Si es que son tan buenos en ese rollo. Bueno, pues sorpresivamente sus raíces vienen excelentemente bien. Digo sorpresivamente porque es que de verdad en los viveros no es muy común encontrarte con buenas sorpresitas. Al menos yo he tenido muy malas experiencias, la verdad, cuando consigo alguna suculenta de algún vivero. Es de donde vienen más llenas de nemátodos o con cochinillas o con alguna especie de plaga o quemaduras. Miren, esta viene muy maltratada. Si la alcanzan a ver, espero que sí la alcancen a ver. Viene muy maltratadita, como picadita. Como si se la hubiera comido también algún bichito. Y estoy dándome cuenta de que es muy pruinosa. Tiene mucha pruina. Ya habíamos explicado en un video anterior qué es la pruina. Pero se los vuelvo a repetir. La pruina es ese polvillo blanquecino que vemos en las suculentas. Generalmente se ve mejor desde las hojitas que están en el centro. Y no se debe de tocar porque se quita y es muy difícil de que la suculenta lo reponga. Esa pruina les ayuda muchísimo para prevenir plagas, para prevenir quemaduras del sol. Y es parte importante de ellas. Entonces no lo hagamos. Miren qué bonitas raíces. Tiene muy lindas raíces. Realmente está súper bien. Me gusta. Se va a ver muy bonita en esa maceta. ¡Viene la bandeja verde! ¡Viene la maceta! Y va a quedar divino. Ya vieron que los puse enfrente de varios de mis suculentos. Es que tengo varios espacios. Pero les digo que mi colección es pequeñita, amigos. Ay, ahora dejé la tierra acá abajo. Entonces voy a estar así. Ok. A ver. No estoy viendo muy bien. Creo que ustedes tampoco. Oigan, platíquenme. Yo no tengo mucha experiencia con los calanques. Apenas este... Bueno. Es que tengo calanques. Tengo el... El calanque tomentosa. O que también se le conoce como orejitas de conejo. Que este, hijo, la temporada de invierno les digo que se pone precioso. Se pone rojo. Casi rojo. Completamente rojo. Rojo así. Cereza. Hermoso. Ya les estaré pasando una actualización de él en invierno. Para ver cómo está. Vamos a darles un nalgaditas. Ay, qué bonito se ve. ¿A poco no? ¿A poco no se ve hermoso? Miren. Esta es también como que una cicatriz de alguna babosa se me hace. O de algún bichito. Esta que está aquí. Es que... Híjole. Sí estaba bastante maltratado cuando lo agarré. La verdad. No les puedo mentir. A mí me encanta agarrar plantitas que no están como que al 100 para irlas recuperando. No sé por qué tengo como que ese espíritu de qué será, de buena gente. Así como las personas que tienen muchos perritos, ¿no? Que ahí andan adoptando perritos de la calle maltratados. Pues así yo, pero con su ojos. Vamos a ponerle piedrita blanca porque me gusta mucho la piedrita blanca. Ya se me va a acabar el sustrato. Deberíamos de hacer un video sobre cómo hacer el sustrato. Y este, pues, pues, grabar cómo hacer el sustrato. Pero pues tendríamos que aprender juntos porque yo nunca he preparado el sustrato para mi suculenta. Siempre se lo compro a una señora de aquí también, de Chihuahua. Que hace este sustrato maravilloso, así como que especial para mi ciudad. Entonces sí me gustaría atinarle a su receta secreta, pero no creo que me la vaya a querer compartir. Está lindo, ¿verdad? Platíquenme si tienen calanques, platíquenme si les gustan. No a todas las personas les gustan los calanques, la verdad. Yo no era como que muy fan. La verdad es que no, pero este sí desde que lo vi, híjole. Yo decía, yo necesito, necesito ese calanque. Ya se nos acabaron las piedritas blancas de esta bolsita. ¡Pero ahí tengo otra! ¿Por qué, mujer provenida? ¿Se ve o no se ve bonito? ¡Miren nomás! ¡Miren nomás qué belleza! ¡Ay, me encanta! Se ve bien bonito. Se va a poner mucho más bonito. ¿Qué tal, amigos? ¿Les gustó? Vamos a ver si es un tirciflora o un luciae hasta que nos floree. Esperemos que no nos floree pronto. Yo no quiero que me floree pronto. Pues nada, amigos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios si les gustó. Déjenme si tienen un calanque. Déjenme, por favor, si ya les floreció o no les ha florecido. Si se les murió la plantita. Si les dejó hijuelos. La verdad es algo que sí me preocupa porque esperé mucho tiempo para poder tener este calanque. Como para que de repente... ¡Ay, ya me siento bien cómodo! ¡Voy a florecer! ¡No, por favor! Entonces, platíquenme qué tal les ha ido su experiencia con este tipo de calanques. Y platíquenme si les gustó este video. Bueno, si les gustó regálenme, por favor, un me gusta. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que estemos subiendo un video nuevo. Muchas gracias, amigos. Gracias por acompañarme. ¡Los amo!